y y aquí les traigo un unboxing vídeo de lo que va a ser la primera fase de este proyecto busquen considero de los más grandes mejoros de los más grandes quien sabe como es que lo comienzo el primer paso la primera fase ni este vídeo ni este proyecto fuera posible si no fuera por envía y velva como les dije otra vez en este proyecto soy un envía ex partner abajo les dejo en la descripción pueden usar el código carlos tejota 664 en la tienda de envía en la tienda de velva y le van a dar un descuento si es que aprovechen ese descuento y también aprovechen que es como el buen fin o black friday como lo quieren decir ustedes también va a ser en cyber monday van a ver descuentos y es que pues pueden ir a la tienda agarrar un buen descuento la verdad porque soletas cuando y los aparecen especiales y por bueno pues hay que empezar el box y aquí tengo como dije lo que va a ser la primera fase que viene siendo una caja dos cajas tres cajas en total parece de tres cajas en este unboxing como dije y eso sólo el comienzo sólo lo que vamos a ir empezando ordené cosas no solamente de envía ex y de velva también ordené partes para que voy a ocupar para la instalación de sonic electronics que es la tienda a la que recurro cuando quiero comprar accesorios o lo que sea herramienta o lo que sea que tengan que ver con car audio o las instalaciones siempre va a esa tienda y pues bueno pues vamos a hacer un más chico y vamos a ir al más chico o más grande que les parece bueno aquí está la navaja y la tenía lista vamos a abrir aquí el paquete esto como dije nomás va a hacer el unboxing ya el video que viene pues ya ahora sí va a ser instalaciones o mínimo preparación y toda esa onda vamos a ir viendo cómo ir evolucionando los videos pero bueno pues como dije va a ir poco a poquito es que no se me desesperen como dije poco a poquito y este de aquí vamos a ver qué tienda es no sé ni de qué no están marcado afuera de qué tienda o de qué lugares cada cosa pero bueno aquí está pueden ver aquí no sé si van a dar aquí desde envía ex este es uno de los aparatos que yo creo que más importantes que voy a ocupar en esta instalación pero bueno ya lo explicaré ya después o por qué me fui por este aparato aquí pero bueno pues como pueden ver aquí es un ecualizador de envía ex este es uno de las cosas que como dije clave una de las partes claves que va a ser de esta instalación entraría en detalle pero bueno ya van a ver por qué es la razón por la que lo compré pero bueno pues es una de las primeras cosas del unboxing un ecualizador de envía ex lo ponemos aquí al lado la siguiente caja que creo que es la más livianita de todos vamos a abrirla también aquí y aquí la primera caja fue de envía ex y está como pueden ver son cosas para la instalación cosas que voy a ocupar forzosamente para la instalación y que viene siendo un marín carnes que es lo que vamos a dar para poner en el carro para conectarlo al de fábrica al estero no vamos a poner que no es de fábrica la primera cosa que salió de la caja es un warren carnes la siguiente es un adaptador para la antena siempre ocupan si quiere mantener obviamente no todos los estereos de fábrica se conectan igual a los que van a ser de aftermarket o los que pones después así es que pues si siempre va a ser bueno un adaptador por si alguna vez quiere escuchar el radio quiere seguir escuchando o tener la función de radio pues obviamente quieres conectar tu antena y que más es para esto es también una de las cosas muy importantes cuando tienes un carro de fábrica que siempre tienen con controles del volante y quiero mantener esa función y por bueno vamos a mantener esto con este aparato de aquí tenemos señales un tutorial se puede decir cómo instalar esto para poder como que mantener la función del volante que es muy conveniente no no tener que estirar todo lo que sea tienes todo aquí en el control de tus manos mientras las manos del volante si es que todo bien todo muy cool y lo creo que es la última cosa que venir aquí si la última cosa que viene aquí es un kit de instalación para el radio como ya saben por fines de fábrica te ocupamos uno que es como más bien como la cara pues donde va a ir aquí es instalado el estero en medio es un double din les voy a dar un avance es un double din el que vamos a instalar y bueno aquí en medio va a quedar a flush así pues y porque el otro tiene como una pantallita lo tiene botoncitos abajo tiene las perillas abajo y pues es todo un show totalmente diferente a lo que vamos a instalar ahorita nosotros que es una pantalla un double din como dije un sumo de seis pulgadas y media algo así así que vamos forzosamente uno de estos es que es algo que tienes que invertir cuando quieres poner un estéreo que no es de fábrica y bueno está la caja la más pesada de todas que este viene siendo de la tienda de belva ya abrimos un paquete de mpx y vemos el otro de sonic electronics este va a ser de la tienda de belva y bueno pues como dije tenemos descuento gracias a que se quisieron unir a este proyecto tengo un descuento para ustedes en las dos tiendas en sonic electronics no pero tenemos en esas dos tiendas que como dije con eso es suficiente y pero todas las tres tiendas van a tener especiales este fin de semana es que aprovechen pero ahora quitamos todo esto aquí lo ponemos a un lado que es todo este bubble wrap y bueno con un estéreo double din que es el último que voy a sacar de esta caja con un estéreo double din algo que queda también integral en el carro y también quiero hacer un tutorial de cómo se hace porque la última vez en el mimi me lo instalaron como saben la mayoría del estéreo yo creo que todo el sistema me lo instalaron hicieron los cajones y toda esa onda en pro cab audio ahí en rosarito es que si quieren una instalación chingona de car audio vayanse a pro cab audio en rosarito totalmente totalmente recomendado 100% es que vayan allá para todas necesidades instalados a mi buen george esta es una cosa que a la que yo le quería hacer un vídeo y luego lo que ya se dio ahorita y pero si viene siendo una cámara de reversa esto es algo que yo quería hacerle un vídeo desde cuando como instalarse y toda esa onda pero pues como dije nunca tuve la oportunidad ya que se instaló todo el sistema en el mimi pero eso es algo que como el de fábrica no tiene ni pantalla ni nada era nomás como dije uno de discos y las perillas y una pantalla chiquita con el tiempo el nombre de la canción lo que sea estas horas y vamos a poder instalar una backup camera una cámara de reversa y vamos a poder hacer un tutorial de cómo se hace a muchas personas bueno como unas dos personas cuando le instale el la cámara de reversa me mandaron mensaje que eso fue hace años atrás de pero estoy seguro que si en ese entonces había personas que tienen dudas de cómo se hacía estoy seguro que todavía hay gente que quiere saber cómo se instala y por bueno vamos a hacer un vídeo como dije cómo se instala una cámara de reversa bastante bien pero bueno este es el estilo o más bien este modelo es del que se pone en la placa la razón por la que quise hacer este en vez de porque hace que el armada tiene una la cámara normalmente de fábrica donde se abre donde está la perilla de la cajuela que sube pero dije si quiero o si traigo algo jalando o si quiero jalar algo y como está abajito donde está la placa pues qué mejor poner la cámara donde está ahí por si quiero dar reversa para conectar lo que sea para calcular exactamente dónde va a quedar o también si traigo algo grande en la cajuela y voy a echarme un reversazo como si traigo no sé por decir madera o no sé una bicicleta algo que no pueda permitir que la cajuela se cierre totalmente pues la cámara va a volcar un poquito más para arriba no me dejará ver si está en la en la defensa que es donde está la placa si está en la defensa no importa si está abierta cerrada como esté la puerta voy a siempre poder usar la cámara sin ningún problema y por eso como está siempre la bien instaladas en muchos carros quise ver qué tal la calidad qué tal funciona si está bien si está mal vamos a ver vamos a ver cómo está pero bueno como dije esto es de la marca pelva como dije también tenemos desconto en esta tienda gracias a todos y bueno pues finalmente este es el estéreo o bueno también accesorios de instalación que está muy bueno esto no aquí está porque es algo que lo compré porque dije que lo más básico puedo usar para realmente para toda la instalación se puede usar para la cámara revés se puede ser para el estéreo por eso prácticamente todo lo que vamos a hacer en esta primera primera etapa vamos a primera fase estos son los más sencillos que pueden usar y pues si vamos a usar estos de aquí que van a ser para casi prácticamente todos los cables que vamos a instalar para el estéreo como dije para la cámara revés a lo mejor y cualquier otras cosas que en el futuro se puede hacer ya en terminales de bocina y toda zona pues ya vamos a usar diferentes accesorios y otras cosas también venden velva no nomás venden amplificadores y bocinas también venden accesorios y venden hasta herramientas que se me olvidó comprar eso creo que eso va a ser mi próxima a compra porque quiero comprarlo otra vez las herramientas que son de plástico para no dañar las otras cosas como los paneles de las puertas toda esa onda cuando la vaya a quitar o simplemente también el estéreo cuando va a quitar la fábrica que no se dañe el otro plástico ya que las cosas son viejas y metas a veces algo de de metal como un desarmador se pueden cracker se pueden rayar o simplemente la rompes y ya vale madre te compras totalmente todo el kit completo pero bueno aquí está finalmente el estéreo como dije esto va a ser el double ding que va a ir instalado en el carro que aquí está aquí está el modelo también es un modelo que tiene apple carplay tiene varias funciones que la verdad no va a permitir que podemos estar estando casi casi las más funciones que tenemos en él a mí me el mí me tengo capo carplay tengo android auto también y tengo otras funciones que como como puede desde pantalla también podemos poner la cámara de reversa que es donde viene también en juego la cámara de reza pero sí es algo es una función que como bien es una serie que tiene bastantes funciones está a muy buen precio pero vamos a calar qué tal está la calidad no lo más del audio y todas a una de cómo está hecho con la calidad de del material que se usó y bueno vamos a ver toda esa onda en el review o lo que sea la instalación no abrir nada estos paquetes para si quieren algún vídeo individualmente de cada cosa de cómo viene empaquetado qué cosas vienen qué accesorios que no viene a si quieren alguno más a fondo del estéreo y todas a una pero bueno ahorita es nomás un vistazo rápido para que vean un unboxing de lo como dije la primera fase de este nuevo proyecto que es el nissan armada 2004 y pues bueno eso fue todo por ahorita me he dado todos los productos otra vez si quieren que van haciendo esto no estoy aquí y todas estas cosas de aquí son las cosas que nos dan esta primera fase y por bueno pues estén atentos al canal se vienen cosas nuevas se vienen cosas grandes y bueno pues nos vemos en la próxima como dice aquí en la pantalla paces unidos paz